Dios le bendiga Dios le guarde ¿Cuánto cogieron la anestesia? Espero que sí Porque vamos para el quirófano Yo tengo la mala costumbre De molestar a la gente predicando Porque mi mensaje Es para molestarte Para que te vuelvas a Dios Para que te conectes a Él Para que salgamos De la corriente de pensamiento Le decía ahorita que yo estaba Yo estaba peleando prácticamente No con Dios Porque hay gente que dice Con Dios, no con mi mente Porque yo tengo un mensajito por ahí Usted sabe de esos mensajitos Que tú tienes ahí ocultos Que tú los quieres predicar Que tú sabes que va a salir Unos remas Y unos asuntos Y yo no sabía que me iban a grabar Entonces tú sabes Si yo hubiera sabido Que me iban a grabar Entonces uno se pone Que es más bonito Alá vale Lo que le quiero decir es hermano Que el tema que yo tenía En mi haber Desde hace un tiempo Cuando él me llamó Y yo voy a pedir Que ese tema ya la mata Con el tema La frustración del chef La frustración del chef Y yo dije Ese es el tema Que voy a predicar Y cuando Usted diría ¿Qué es la frustración del chef? No es fácil poder Saciar el paladar De un comezal Que lo que ha acostumbrado Su paladar A comer bofe Tripita Entresijo O cicuepuelco Bicapollo Como una persona Que estudió Se capacitó Podría Saciar un paladar Así Si está acostumbrado A sal Sopita Sazón completo Y ajo Y ya ¿Por qué? Porque come Para llenarse Así está El pueblo De Dios Hoy Que tiene Gente Que lo que son Es comida rápida Mira, mira, mira Se metió Míralo allí Allí está Guapa Que emocionan Tu paladar Porque tú Estás acostumbrado A eso Pero el comezal Es exigente Porque no llega A llenarse Llega Al restaurante Ocasionalmente Y llega Con su bolsillo Lleno Porque sabe Que la comida Ahí es cara Un comezal Es una persona Que sabe Esperar el tiempo Para que El chef Tome su tiempo Para impresionarlo El chef No se ve Por eso Yo no entiendo Los chefs De este tiempo Que se están Mostrando ellos Y no El sazón Y si sigo Yo sé Que le va a gustar Pero invítenme Para otro día Tenga cuidado Con esos Friturero Que lo único Que te traen Es bofe Cosa para emocionarte Pero no para Transformarte No venga a la iglesia Cuando hay un evento A llenarte Ven a analizar De que el cielo Venga a la tierra Por ende Te invito A navegar conmigo Un ratito Podrás Me soportarás Aunque no lo hagas Como quiera Voy a predicar Y voy a ser Como un profeta Que dio el mensaje Y se fue Escuche por favor Y si tiene Cómo apuntar Y si tiene Cómo Ojear Oje No crea En lo que te voy a decir Analízame Te invito A no decir amén Si tú no sabes Lo que estoy diciendo No sienta a Dios Hermano Y siéntelo tranquilo Que ya te di mucho tiempo Para que lo sintiera Solamente quiero Que tú me escuches Préstame atención Porque esta comida Duré mucho Cocinándola Y quiero que usted Me le dé El sabor Y pruebe Y sepa Que sabe No es lo mismo Un churrasco Entre sí Y churrasco Eso no es para Todo lo paladar Un mero Un salpicón De marido Yo sé que hay gente Es que es caro Hermano Es caro Y te dan un chinchín Pero escuche esto El tema El tema que traigo Quiero que lo meta En la parte espiritual Voy a tocar cosas físicas Pero no lo vea físico Vea lo espiritual Se lo digo Para que no se ofenda Ciertos grupos de personas Que pudieran estar aquí Que se pudiera haber encontrado Con lo que voy a decir Vea lo espiritual Por amor a Jesús Amén Cuiden las fronteras espirituales Ese es el tema Cuidando las fronteras espirituales Y por eso necesito Su atención Las sagradas escrituras Donde acabamos de leer Textos ante Pablo Hablando con Timoteo Le dijo Mira Timoteo El espíritu Dice claramente Que en los postreros días Algunos Apostatarán de la fe Escuchando a espíritus Engañadores Y a doctrina De demonios Por estratagema De mentiroso Que teniendo cauterizada La conciencia Prohibirán O sea que hubiera Un tiempo de prohibición Toda prohibición Que no pase El filtro bíblico Es pecado Y es del diablo Es humano Y es terrenal Porque cada prohibición Que hagamos Debe ser de acuerdo A la sagrada escritura Ya que ningún ser humano Está por encima De la palabra de Dios En el mundo De los sueños De los falsos profetas Y maestros También Pablo Alvierte y dice El espíritu También habla Y dice Que muchos Teniendo comezón De oír Se amontonarían Maestros Conforme A que A su propia Concupiscencia Que apartarían Del pueblo El oír La verdad Porque la mentira Llena de parafernalia Ojo con esto Llena de parafernalia Y llena de un Egocentrismo De decir Que yo sé Más que el otro De entrar en competencia Eso Es parte De otra frontera Y de otro país Y quiero Por favor Mis santos hermanos Hacerle entender Que vuestro adversario El diablo Ha hecho todo Lo posible Para introducirse Incubiertamente Lo dice La Sagrada Escritura Lobos rapaces Vestidos De pierde oveja Que se ven manso Pero le tengo noticias ¿Sabe cuál Como uno descubre Al lobo Diga conmigo ¿Cómo? Cuando llega Al hambre Porque el lobo No come hierba Come calme Y tarde Que o temprano Le va a dar hambre Por más bonito Que vistas Por más que finjas Si eres lobo No daremos cuenta Porque la Biblia Dice que no llegará Muy lejos Igual que Jambre Que resistían A Moisés Porque ellos no resisten Aquellos que no tienen La verdad Resisten la verdad Porque la verdad Lo confronta La verdad Lo corrige La verdad Lo aparta Y lo aconseja Y lo amonesta Pero la altiveza Y la prepotencia Que hoy tenemos Como evangélicos Impide que seamos Corregibles Ya nadie puede Corregir a nadie Ya no tenemos Oído Para oír La voz de Dios Oh Dios Le dijo a Israel A través de este profeta Y hombre de Dios Y guía Llamado Moisés Shema Israel La palabra Shema Es escucha Presta atención Oye Lo que yo te prescribo hoy ¿Y qué fue lo que Él le prescribió? Pues eso está En Deuteronomio Capítulo 28 Por favor No me cierre La bendita Biblia Vamos mi color Biblia Es con Biblia Que vamos a hablar Esta noche Se está hablando Demasiado de sueños De que yo me soñé Que Dios me dijo Dios no dice nada Que no esté en la palabra Enseñando más brujería Que evangelio Hablando más Del diablo Que Dios Se acabó el relajo ya O toro O tovaca Los evangélicos Quieren saber Tú pones Tú subes un video De una cosa de Dios Y no tiene ni un me gusta Tú subes De que tú salías De tu cuerpo Que tú estabas En el ambiente Leviatán Que tú Que tú volabas De que tú estabas En la luna Y de una vez Está la gente ahí Ahí comiendo boca Porque le gusta La brujería El evangélico Le gusta más La brujería Que la palabra Le dije Que lo iba a enfender No, no Los domingos No quieren venir A la escuela dominical Tuvimos que cambiar A la escuela dominical De los domingos Pero malos somos nosotros Los pastores Porque músico Que no me viene A la escuela dominical Músico que no toca Evangelista que no me viene A la escuela dominical Evangelista que no predica Y si se va a predicar Sin mi permiso Como lo hacen ahora Porque son contumaces Son rebeldes Son altivos Son prepotentes Creen que ellos son los únicos Evangelista corrigiendo pastores En público Y faltándole respeto ¿Qué es lo que está pasando? Es que ya la Biblia No se respeta La Biblia dice Que cuando tú vas a hablarle A un obispo Considera Como padre Si vas a hablar Con un anciano Si vas a hablar Con una hermana Hazlo como hermana Como una hermana tuya Cuídala ¿Cómo va a ser Que los evangélicos De hoy son tan osados De faltarle al respeto A un líder En público Y poner en su boca A un hombre de Dios No pastor Él está mal Si hay mucha gente Que está mal Y tú te harías mal Si te pones a hablar mal De él Es la Biblia Yo se lo voy a mostrar David tenía todo Déjame leer esto primero Léemelo Si de autor No me ha veintiocho Tú estás ahí No verdad Si mi niña Ay que bien Veintiocho Acontecerá Acontecerá Que si oyeres Atentamente La voz de Jehová Tu Dios Para guardar Y poner por obra Todos tus mandamientos Que yo te Prescribo Hoy También Jehová Tu Dios Te saltará Sobre todas Las naciones De la tierra Ahora ve Al verso 15 Dice Pero acontecerá Pero acontecerá Si no oyeres La voz de Jehová Tu Dios Para procurar Cumplir todos Sus mandamientos Y sus estatus Que yo te Intimo Hoy Que vendrá Sobre ti Todas Estas maldiciones ¿Por qué no hay milagro? Porque tú no cumples La ley de Jehová Tu Dios ¿Por qué tengo Problemas económicos? Porque tú no cumples La ley de Jehová Tu Dios ¿Por qué tengo Problemas en matrimonio? No cumples Con la ley de Jehová Tu Dios Eres evangélico De cartón Evangélico Copypay No tienes identidad No sabes Ni lo que tú Estás predicando Ni tampoco sabes Lo que estás hablando Tampoco sabes Lo que estás viviendo Hablas de santidad Pero no sabes Lo que es ¿Por qué no te educas? ¿Por qué no tomas Tiempo para educarte Y te dejas educar Por un grupo determinado De personas De las redes sociales Que tú no sabes Quiénes son Que te están diciendo Que la Reina Valera No sirve Y tú se lo crees Y te pones a fajarte A buscar libro Y 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 te apartas El oír La verdad Y te apartas A fábula profana De vieja De humana sutileza Porque te gusta Escuchar algo nuevo Eres Epicurio Y estoico No eres evangélico Estás siempre buscando Algo nuevo Ciencia Desata Que desata No hay nada oculto Para el que tiene a Dios No hay nada oculto Usted tiene el Espíritu Del Santo Nadie tiene que enseñarte Nada Ah yo no sé Si alguien me habla Aquí y va a gritar Amén Aunque sea alguien Entre veces Que me estoy poniendo Nervioso El Espíritu ¿De quién? Del Santo Dice Tiene la unción Del Santo Y como tú tienes la unción No hay necesidad De que te digan Nada Si te están diciendo Es porque tú no la tienes ¿Viste qué difícil? ¿Eh? Qué difícil ¿Eh? Pero es más fácil De lo que tú crees El Evangelio Nada más lo complicas tú Porque no entiendes Las fronteras No entiendes Las leyes No conoces Lo que vives Sino que vives tradición Pero no vives relación Ni revelación Porque para vivir Revelación Hay que soltar tradición Pato lo que pasa Es que yo soy moderno Allá tú Lo que pasa Es que yo soy RT Allá tú también Lo que pasa Es que yo soy Rabacuco Allá tú Lo que pasa Es que yo soy Salam Alajai También allá tú Yo soy musulmán Que yo soy ateo Asgnóstico Porque tengo una Biblia Allá tú Ahora Yo estoy hablando Con evangélicos Con cristianos Con nacido de novedad Este mensaje No es para todo el mundo Esto es para los hijos de Dios Los hijos de Dios No están divididos Los hijos del diablo Sí Los Los hijos de Dios No están mal Cuando alguien dice Los cristianos están mal ¡No! Los que se disfrazan Sí Me gusta este culto Entonces ¿Cuál es el problema? La comezón de oír Pero hay cristianos Ahora que se creen judíos ¿Hasta dónde Que vamos a llegar? Con este problema Transcultural Pero déme tratar De exponer Lo que voy a exponer Déme tratar De exponer La República Dominicana Igual que Estados Unidos Y otra parte del mundo Tiene un problema Garrafal En sus fronteras Estoy hablando de fronteras ¿No? ¿Cuál es el problema Garrafal de sus fronteras? No es culpable Aquella nación Porque si yo estuviera allá También quisiera salir O sea que Como nosotros Viajamos a Puerto Rico Y Puerto Rico Viajó aquí En una época A picar caña Porque el que no lee Su historia Está condenado A repetirla Ahora nosotros Vamos a Puerto Rico Porque fueron apedrinados Por los gringos Pero ellos venían aquí Entraban Y trabajaban La caña Con una compañía Americana Como también Vinieron unos Ancestros De este negro De las islas Unos apellidos Johnson Smith Owen Usted sabe esa gente Más negro que la noche Y vinieron también acá A picar el caño Su historia Y ellos se conectaron Con nuestra cultura Y tuvieron esa capacidad De aferrarse A lo que aquí se vivía Alábales que él vive Pero qué pasa Diga conmigo Qué pasa Que hoy en día Tenemos un problema Transcultural fuerte Y una suplantación cultural ¿Por qué tenemos Suplantación cultural? Porque lo primero Que Dios le dijo Al pueblo de Israel Es Yo te voy a llevar A un pueblo Que tú no cultivaste Que tú no sembraste Pero tente cuidado Con mezclarte Con las naciones Que están alrededor Ni adore sus dioses Para que no Te corrompas Que significa Que cuando tú Pierdes La esencia De lo que tú eres Te corrompes Porque te mezclas Con personas Y hay un problema Con el dominicano Y estoy tomando Esta parte Para que me entiendan Porque es lo mismo Que lo evangélico Yo estoy haciendo Una alusión humana Para que usted lo vea El dominicano No tiene una cultura Es transcultural Somos copión Yo me acuerdo Cuando yo fui Para Sudamérica Ya yo estaba hablando Como los sudamericanos Si es que tenemos problemas No sabemos adaptar Nuestras costumbres Pero es normal Yo salgo Yo salgo De la capital Para acá Y duro un par de días Ya yo estoy hablando Cantadito Y cuando voy para Santiago Que tengo familia por ahí La ahí se me mete A Dios vea Por el problema Tan fácil Que tenemos De la transcultura De la mezcla De conectarnos De querer pertenecer Porque parece ser Como que no entendemos Que pertenecemos Que tenemos Una identidad Y una idiosincrasia Totalmente diferente Pero cuando tú No tienes valor De lo que tú tienes Y tú no sabes Lo que tienes Entonces tiendes A menospreciarlo Y a tirarlo Por el piso Y este problema Garrafal Que tenemos Transcultural Que se han levantado Un grupo determinado De personas A hacer huerga A pelear Porque se mantenga Nuestra cultura Y lo entiendo A ellos El hecho de que ellos Se sientan mal Y amenazados Pero la forma correcta No es pelear Con lo que vienen Es pelear Con lo que están Permitiendo Que vengan Y necesito Que usted entienda Lo que le estoy diciendo Y lo transpole A la Biblia Y a lo de aquí A lo de aquí A la Evangelio Nosotros Aquellos que han tenido El privilegio De tener un servicio Militar Sabe Que a usted Lo entrenan Y lo capacitan Le quitan a usted Lo civil Y le ponen Una mentalidad Patriótica Cada una De las palabras Que te dicen Aún las palabras Soeses La palabra Descompuesta Y hirientes Es para trabajar Tu mentalidad Y que cualquier cosa No te haga Agarrar el fusil Y exterminar A una persona Te preparan Mental Física Moral Y sacan Todo lo civil De ti Para que tú seas Una persona Que ame la patria Por encima De quien sea Esos seis meses Y ahí vemos Otros que Por hacer Unos cursitos Más Que duró Un año Y otros Fueron mandados A hacer El curso De antiguerrilla En la selva Colombiana Que Yo no sé Si usted sabe Pero te meten En un bendito Lugar Ahí Inhóspito Donde lo único Que tú escuches Tiro Y Chui Chui Y animales Fieros Pero es Capacitándote Para que tú Puedas enfrentar Lo que viene Ese es el proceso Que debería pasar Todo aquel Que viene a Cristo Ustedes los pastores Se la están poniendo Suave Y le están Quitando el valor A este evangelio Por el deseo Desmedido De tener más Miembros Por ser Aceptado Por ser Parte De la cúpula Por ser Dios me habló Algo terrible A mi vida Y me dijo Mi pueblo Se ha domesticado Y yo estoy Esperando Entender Que esa palabra Es buena Porque ¿Quién quiere Un animal Jíbaro? Todo el mundo Quiere un animal Doméstico No un animal De montaña Pero ¿sabe cuál Es la diferencia Entre el novéstico Y el jíbaro? Que el doméstico Hace cosas No porque quiere Sino porque lo obligan Pero él quiere ser libre Nació para brincar Por eso cuando tú Le sueltas la soga Él se va Y vuelve Y se va Y tiene tú Que obligarlo a venir Porque siente La libertad Pastor ¿Qué significa? Que nosotros No dejamos Amansar Por el sistema Es que tú Querías Los focales Tú quieres Ir a eso No es radio Entonces tú Tienes que ser Potable Para tú Poder estar En esas Grandes Plataformas Tienes que ser Educado Culto Dar view Hacer chiste Debe ser La sielva Wendy Debe generar Dopamina La droga Más fuerte Que hay Del cerebro Porque se te Olvida Que tú no estás Para generar Molvo Para generar Dopamina Tú estás aquí Para generar Salvación Y vida eterna Y ojo Con esto No está mal Si a usted Lo invitan A esta grande Plataforma Ojo Porque no estoy Vetando A esta grande Plataforma Es un honor Y un privilegio Poder usted Estar en esa Plataforma Ahora vamos a ver A quien tú Vas a representar A tu intelecto A tu grandiosidad A tu Humanidad O presentarás A Jesús Como es debido Pero para eso Tú tienes que tener Los pies Fincados Sobre la roca Para eso Tú tienes que tener Una capacidad Física Moral Espiritual Social De que no te dejes Mover Por la serpiente De que no te pongas Tablando En esa grande Plataforma De tu hermano Caído De que no esté Señalando Aquel que cayó Como que si tú Fueras mejor que él Porque los más Grandes Fingidores Se metieron Aquí al evangelio Los grandes Teatristas Los artistas Los actores Las actrices De Hollywood Están aquí Fingen Santidad Sin tenerlo Fingen Humildad Siendo altivo Fingen Amor Siendo diosos A su nombre Sea la gloria Espero que usted Esté aquí Porque se me están Durmiendo dos o tres Y lo que No pero si usted Se duerme Ahora hay que Morderlo A las doce Son las doce Evangelico Despierta Pues esta hora Es que yo empiezo A orar Por esta muchacha Hay que darle pela Para que ella se duerma A esta hora Si o no Pela Para que uno pueda Ahora tranquilo Para que yo no esté Molestándole Hay que Ayudarlo en el nombre De Jesús Dale una mano Y después Que ellos lloran Duermen Entonces escuche esto Este problema Garrafal Que tenemos En nuestra frontera Es Número uno Yo no sé Si alguien se acuerda Pero hubo una época No es que yo soy tan viejo Pero hubo una época Que mandarlo usted Para la frontera Era castigándolo Este guardia Está muy fresco Mándelo para la frontera Y lo mandaban Para la frontera Es un castigo Hay gente que pagaban Para no ir Ahora pagan Para ir Doscientos mil Hay gente Que han dado Hasta quinientos mil Pesos para ir Porque ellos saben Que en dos días Cinco días Recuperan eso Porque estar en la frontera Es un privilegio Y ahora involucraron A la fuerza del orden Que está cobrando Ahora mismo Veinte y treinta Se está echando El bolsillito Oye mírame Ahora mismo Si yo hubiera sabido Yo no me había salido Tuviera Había venido Ahí en una En una runel Pero me había perdido Por poco se dijo Por poco se me desliza Si Y yo sé que muchos De ustedes han visto La prosperidad De aquellos Que no hacen La voluntad de Dios Ustedes dicen Pero mira Fulano está bien Sutanico está bien No sea insensato Porque yo prefiero Estar mal aquí En la tierra Y bien en el cielo Mala aquí Con los hombres Y bien con Dios Tú sabes lo bonito Que será aquel día Si tú eres fiel Que te llamen Ven Buen siervo En los pocos Fuiste Y en los muchos Te Pero escucha esto Escucha esto No me duerma Escucha Y cuando Van a la frontera Saben que van a conseguir dinero Pero en la frontera Hay algo que se llama Aduana La aduana Tiene un librito Lo que está vetado Está escrito en el libro Y también el precio Que se paga Por cada artículo Que se vaya a entrar A nuestra Gran patria Por eso casi todo el mundo La mejor profesión del mundo Aduana Está cogiendo lucha Y que como profesor Se ponen los pobres viejos Un hombre jovencito Y mira Tiene una cana Alaba La profesión Para hacerse rico Político Y aduanero Ah y si quiere Ser abogado También Bueno 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 Hacerse cuarto Ilegal Porque robar En este país Es legal Si El que no roba Aquí es ilegal Agájale Pero escuche esto Mis santos hermanos En ese librito Está Hay artículos Que vienen de aquel lado Que están vetados Que no pueden pasar Pero sabe que Pasan Si Las pistolas Que hay aquí En los barrios No vienen De los estados Juntos y unidos No vienen En un bunker De Europa No pasan Por 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 Machu Picchu Y vienen De repente Aparecen aquí Por arte De magia No Pasan por allí Pasan por allí Mismo Por la frontera De nuestro país Y entran Y alman A los desarmados Porque esa gente Que son armada Con esa No tienen alma Son asesinos Violento Y somos invadidos Por culpa De que nuestra milicia No tiene la capacidad De ser seria Ahora usted Se va a preguntar ¿Qué significa esto? Ahora déme traducirle El pastor Y yo que ahora Soy evangelista Ahora mismo Yo no estoy Como pastor Ahora Evangelista El 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 Misionero El 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 doctor De la ley Que enseña El El jefe De concilio Y el Hay que siempre decirlo Los rabinos Rabano More Y hay otros más Apóstol Que no se pueden quedar Porque uno no sabe Si por aquí hay uno Si tú te atreves Y los doceavos Ancianos Los doceavos Ancianos Porque son diez Ancianos ¿Cuántos ancianos Hay que hacer? Veinticuatro Hay uno que son Veinticinco ancianos Si Y son tres Son tres personas De la trinidad Y hay cuatro personas De la trinidad Ahí entraron Los santurrones Alábale que él vive Por ende Esta es la carta magna Esta El filtro Un vehículo sin filtro Se dañará Un cuerpo sin hígado Se daña Porque es el filtro ¿Ah? Nos filtran La palabra del Señor Es el filtro Jamás Aquí Despierte ahí Despierte Usted no es yoga Para estar Y hay gente ahí Que están pescando Están grabando Lo van a ver Eso se va a hacer Mirale este video Lo van a ver Usted así Así es que adore Para que no lo vean Así Alábale A su nombre Por eso le canté Primero Le gocé primero Para que me escuche Pero me están durmiendo Cuidado si tengo que cantar De nuevo Porque yo tengo Yo tengo La bendita fama De que a mí no me duermen En vigilia completa Y esto es una media vigilia Y yo te estaré Que durmiendo Escuchen esto hermano Este es el filtro ¿Sí o no? Por aquí se deben filtrar Todas las cosas ¿Sí o no? Si no estoy mal Por aquí ¿No es verdad? Pues entonces quieren Quitarte la fe De esta ¿Por qué quitarte La fe De esta Porque quitarte La fe De la palabra Y ya tú no sabes Ni a quién leer Yo me acuerdo Que a mí me dijeron La reina Valera No sirve Y yo me metí En taquicalia Que no sirve Si tiene errores De traducción Hay unas originales Y yo va Y uno me dijo Muchacho Cómprate la kadosh Compré la bendita kadosh Cuando ojeo Lo mismo Otro me dijo Que esa no está tan buena La pechita Que jaramea Compro la bendita pechita La sextuajinta Compro la sextuajinta La Biblia del oso Allá la tengo Más cara que otra cosa Que el negocio No esa Biblia del oso Eso no sirve La buena Es una de inglés Compré la de inglés Como yo parlo I'm a speak Compré la de inglés No que Esa no La Mishnah La Tanah Hermana Mírenme Eso era libro y libro Pregúntale a ella Cómo yo estoy lleno El libro Y eso es libro Libro por aquí Libro por allá Y lea aquí Y lea allá Y que ya no es Jesús Es Yeshua Que no es Yahweh Que no es Jehová Es Yahweh Y otro dice Que no Que ya ves Y el otro te dice Ya yo no sé Ni cómo se llama No tienen loco Pero sabe Pero sabe que Al final Me di cuenta Que las cosas Son más sencillas Que aunque Pastor Es que la reina Valera Tiene horrores de traducción Y usted tiene que entender Que tiene horrores de traducción Y yo le pregunté a uno ¿Y cuál es la que no tiene? ¿Qué le pone la mano Al hombre Que no le pone algo? Dame algo Que el hombre Le ponga la mano Que no lo dañe Dame algo Que el hombre Le ponga la mano Ahora ¿Sabe lo que tiene Esta Biblia? Esta Biblia Tiene persecución No noto Que persiguen otra Y si está siendo Perseguida Eso fue lo que me llevó A volver a investigarla Volví a atesorar Mi Biblia Que no es tan cara ¿Por qué? Porque como ella Yo fui perseguido Pastor ¿Y cuándo tú fuiste Perseguido? Cuando mis hermanos En la catacúmbeda Fueron perseguidos Por el Evangelio ¿Por qué no menciona La Biblia del oso? Que también tiene horrores No Todo menciona La Reina Valera ¿Por qué? ¿Por qué es perseguida? No Porque esa es una traducción Hay que ir al original Reto Como están grabando Reto a uno Que me traiga el original Que me traiga un papiro original Yo lo reto No lo tienen No lo poseen Los papiros Las tablas de la cueva de Kunran Están en un lugar secreto Tapado Que solamente los filólogos Y científicos Son los que tienen esa capacidad De poder ver eso Ninguno de estos Ninguno de estos Me comía Lo han visto Hablan de cosas Que no saben Porque quieren ser famosos Quemando Biblia Rompiendo Biblia Son contumazos y rebeldes El deseo de view Tiene loca la gente El deseo de ser notado Se tatúan para tener view Yo me tatúo Soy libre Usted no es libre Nada El que es libre El que no se tatúa Después de recibir a Cristo Ese personaje es libre Como un loco Que agarre una cosa Y que se pone a beber un clerén Y que dice Yo soy libre Usted no es libre Porque el que es libre No necesita alcohol Para sentirse feliz Lo digo El que es libre No necesita juca No necesita María Juana Para no decir el nombre Hay cristianos Usando papel Ahora mismo cualquier cosa Ya uno no sabe Ni que pensar Y el cristiano de ahora Es como mono Todos los repiten Son como la cotorra La cotorra no habla Porque sabe hablar Repite lo que escucha Igualmente la foca No aplaude Porque sabe lo que dijiste Ni lo entiende Aplaude porque Es su naturaleza Aplaudir En esa crisis de identidad Que yo tuve Compré al libro Yo fui hasta la filosofía Platón Aristóteles Grande filósofo Grande casa Chile Chamay Yo quería Yo quería ir Yo quería ir Yo quería ir Yo quería estar allá En el G Decidiendo a Dios Construyéndolo todo Quería estar allá Loco Paran Para cuando tu Investiga tanto No para Alimentarte No para Capacitarte Sino para Contender Para Parate Como todo Altivo Y prepotente Y decir Eso no es así Mi pregunta Para esos Grandes filósofos Esta no tiene Lo que yo necesito Para salvarme Entonces Se perdió Gigi Ávila Billy Graham William Graham Estos grandes Hombres y mujeres De Dios Predicaron con esta Pequeñita Biblia Reina Valera 1960 ¿Por qué? ¿Y por qué tanta guerra? Y esos tipos Que andan hablando De la Reina Valera Ni un libro Han escrito ¿Cuál de la suya? ¿Cuál de la suya? Porque así como La están rompiendo Con odio Así como La están persiguiendo Con odio Te perseguirán A ti Escúchame bien Para que después No te tome Como sorpresa Yo vine a hablarte Cuida la frontera ¿Por qué Atacar las palabras De Dios? ¿No es la base Donde tú te apoyas Para hablar de Jesús? Porque hay un ataque No a la palabra Sino a la fe Actualmente El ataque más fuerte Al creyente Es a la fe Ya no creemos Nada Ya no creemos Que Dios sana Hasta uno hace silicio Y dicen Eso no era así En el tiempo antiguo ¿Y a ti qué te importa? Déjame hacerlo Sí Yo me metí Tan lógico Que yo empecé Ah no Porque era una ropa Que se llamaba silicio No era tirado al piso Pero a mí Me funcionó Haciéndolo así A mí me funcionó Pasar la noche entera En ese piso Hermano Que usted por más que quiere dormir No puede Usted tiene que levantarse Ahora obligado Sí, sí No porque no había que ir Para el monte Sí, a ti no vayas tú Pero a mí me funcionó Y al monte La oración de las tres Me funcionó Me funcionó La oración de las seis De la mañana Alábales que él vive La oración de las tres De la mañana Me funcionó Me mantiene vivo Me mantiene activo Me mantiene conectado ¿Por qué atacar Lo que está bueno? ¿Por qué? ¿Por qué atacar Lo que funciona? ¿Por qué? El evangelio es sencillo Pero hay que cuidar La frontera Pero rápido Nos están robando Gente Miren lo que dicen Los judíos Que ellos le agradecen A los mesiánicos ¿Cómo así, pastor? A los evangélicos Que se creen mesiánicos Los judíos Le dan gracia Porque ellos son Los que venden talí Los que dicen Que ya no se puede Comercerlo Tan bueno Con un hocico de puerco Un entresijo Mío padre Un patimongo Ay Dios de Abraham Oh gloria Un chicharrón De Villamella Oh gloria Dios Pastor Que tú no puedes comer esto Que no puedes comer lo otro Que no puedes hacer esto Que no puedes hacer lo otro Y los judíos Contentos Son de los nuestros ¿Por qué? Porque ellos empiezan De que muy cristianos Muy atacándolos de Dios Y eso de que De estar hablando en lengua En el principio Era inglés Que hablaban Eran italianos Que hablaban ¿Y por qué tú no hablas? Uh Aprenda a responder Cuando alguien le dice ¿Qué? No porque la lengua Que ellos hablaban Era en inglés ¿Y por qué tú tienes que ir A un curso Para aprender? Pues habla inglés Habla francés Así de repente Que tú llegas a Francia Habla francés ahí ¿A qué no? ¿Por qué pastor? Porque si tú no creas Las lenguas angelicales ¿Cómo le vas a creer A la humana? Si las dos están aquí Pastor Eso está añadido Ah pues ahora tú Él es filólogo Filósofo Ahora tú tú viste ahí Tú tú viste ahí Añadiéndola La gente le cree Más a los rabanos Que a la Biblia Le cree más A un científico Que a la palabra de Dios ¿Por qué? Porque son asnósticos Los cristianos De hoy Esos supuestos cristianos De hoy Se han vuelto asnósticos Y han perdido la fe ¿Pero qué dijo Jesús? ¿Qué dijo el maestro? Cuando el hijo del hombre Venga a la tierra O venga a su reino Hallará Fe ¿Por qué no digo Si hallaría santidad? Porque la santidad No depende de ti Depende de Dios Ah yo no sé Si me entendió Por favor permítame Permítame porque Porque por mucho tiempo Puede ser que a usted Le dijeron Usted tiene que ser santo Por más que usted brinque Usted no puede ser santo Por su propia expensa Le dije los otros días A un hermano Y míreme yo Sana doctrina Retata ¿Eh? Yo Raragujo Usted lo quiera decir No raro Pero usted sabe Hablando Hablando de Ratata Yo Pero para mí Yo no lo tengo que Vivir para otro El que quiera ser como quiera Que viva su vida a él Yo no tengo que estar Metiéndome en vida ajena Deje estar peleando Para meterse en lo ajeno Cada quien que tenga Su relación con Dios Que se quiera perder Que se pierda feliz No le haga la guerra Usted quiere perder Que es todo Y él hace feliz Usted no tiene una Biblia En la mano Usted está metiéndose En vida ajena Fulano está mal Menguana está mal Sotanejo está mal Fulano tiene que arrepentirse Fulano es un diablo Fulano es esto Fulano es lo otro Y tú perdiendo el tiempo Ese tiempo que tú Estás perdiendo Evangelizando el evangélico Tú lo habías metido Un megáfono Y te había ido a la calle Hablar de Cristo Abre la boca si puede No pierdas tu tiempo Que el fin se acerca Entonces yo le dije A una hermana Porque hay veces Que nosotros creemos Que con ir a Chain O a un abajate y cógelo O a Temus A Amus Lo que sea Todo lo que usted Vaya a comprar De ropa Usted cree que ya Usted es santo Ojalá que fuera así Hermano Míreme Fue una gran bendición Porque Mi niña iba a nacer santa Desde que naciera Yo Pongo un par de ropa Y llama nunca más La que está allá Que está de carril Había sido santísima Porque esa yo la cubría Desde los ojos Hasta los pies Pero sabe que yo No le pude quitar Los pichones Lo que había Aquí adentro Porque la lascivia Le digo Le digo un secreto Dios le bendiga Vestir bien Está bien Pero la lascivia No está aquí Es más La lascivia Está aquí Mire pastores ¿Dónde está la lascivia? Aquí Así que Tápate los ojos ¿A que no? ¿A que no? No hermano Yo tengo una batalla Porque hay hermanas Que viste muy apretado Y me hacen la guerra Porque uno sale a la calle Carnal Es la hermana Que viste apretado ¿Alguna vez La hermana está bendecida Y usted con envidia Haciéndole la guerra? Ábreme la boca Aunque te duela La hermana Tiene la culpa De que su pelo Sea en lazo Y lo tuyo Sea en crespo ¿Y por qué tú quieres Que tú quieres impedir Que ella se lo suelte? ¿Dónde está eso En la Biblia Que ella no se lo puede soltar? Nadie quiere adorar O sea Que la bonita Tienen metresa Y la fea Que tienen Una hermana Es bonita Tiene metresa Siempre está metresa Mentir Usted lo que está enamorado Le gusta Esa es su sai Es lo que a usted le agrada El metresado Es usted Ahora sí Que nadie quiere adorar Alaba Viendo metresa Donde sea Hay hermanas Que la pobre Ay me da pena Por las mujeres Ustedes tienen una carga Sí Porque entonces Mientras monte Mamá se cubre Más lascivicos Son los hombres Una lascivia La hermana Se pone la fuerza A desahogar Desahogar La santidad Está al cuello Porque ya Porque hasta esto Hasta esto Está provocando A los carnales Yo no entiendo Dios mío Que hay hermanos Que se motivan Por Usted está enfermo Usted Usted necesita Un psicólogo Usted necesita Par de vía Con un psiquiatra Dice que esto Dice que Ay sí Eso me ¿Y qué espíritu Que tú tienes Brazolí Entonces ¿Hasta dónde Nos vamos a cubrir? ¿Hasta dónde? ¿Vamos a ser árabes? Árabes Vamos a ser ahora Entonces Lo que usted necesita Es pasarse el colirio Por los ojos Porque yo A cada rato Al lado De mi misma casa Hay un grupo De carajitas Que andan Y así Que no se ponen Un taparrabos Porque no encuentran Donde lo vendan Desnudita Chiquitita Te estoy hablando De carajitas De 14 De 13 Ella sabe Allá alante De la casa Con su cosita así Que ya como Taquicha Esa demonía Le quitó Los brasiles A las mujeres Ya andan así Y entonces Los hombres Andan mostrando La vergüenza Habla Habla De que él vive Entonces Múdate del barrio Múdate del mundo Sal de aquí Si tú no puedes Ver a una hermana Que engordó Que tú no sabes Ella tiene problema Económico Y no ha podido Comprar falda Que no es porque Le queda apretada Porque ella quiere Sino porque no consigue Usted no ha pasado Esos crisoles ¿No la quiere Ver con esa falda? Pues compre Ah Ahí se le fue La men Ahí se le fue La aleluya Comprele Diga hermanita Venga acá A mí no me gusta Ese falda No le gusta No Hermano Usted sabe que estoy Corta Y a mí no me gusta Y si tú me lo vas a comprar Manito No me lo compre Manchado Tú sabes Loco Porque para el evangélico Me compren algo Ah Yo he visto caro Usted lo nota No se ve Unos floches Que está ahí Eso Pantaloncito De Cinco mil Tamisita Normal Yo he visto caro Si usted quiere Sentir a Dios Y se siente incómodo Hable conmigo Cuando yo salga Allá afuera Cuando el cristiano Deje de estar mirando Lo que no tiene que mirar Y le pase colirio Por sus ojos Y empieza a ver Lo espiritual Porque hay hermanos Que tú le estás viendo Físicamente Y tan mejor Que tú Espiritualmente Porque somos víctimas De la apariencia Ya la maestra No viste en desnudo Porque ya saben Que así no pasan Le voy a dar un dato Ay santo La guerra que yo he tenido Con ciertas Sielvas No son mundanas Vienen como sana Doctrina Con la palabra Manita Porque si una mundana Una vez La del diablo Metrezúa Chuletúa Suelta la diablo Y uno se empanta Muecúa Esa vez Con tu antimonio Pero cuando vienen Como mansa paloma Barón Sielva Manito Manito Bendito Manito Que te da A las doce De la noche ¿Por qué tú no me dices Manito temprano? ¿Por qué a las doce? A las doce Y siempre Cuando tú tienes Problemas en el bojío Porque nunca Te llaman Cuando el culto En tu casa Es en avivamiento Es cuando hay oración En el culto Para los entendidos Para los entendidos Eso es cuando Hay huelga Es que te llaman Manito Por eso le digo A los evangélicos Que están aquí Porque usted Demasiado cristiano Y no le tira piropo A su mujer Yo lo voy a decir Todo hoy Porque yo no sé Cuando voy a volver Todo lo voy a decir Hoy Todo Yo no sé Cuando voy a venir Dije que te hace La guerra La de la calle Y la de tu casa Todavía tiene Todavía hay Cuando una mujer Se pone un vestido Necesita un piropo De la persona Que lo ama Vestido Piropo Vestido Piropo Porque la mujer Se siente hermosa Y hasta se tira foto Y hay de ti Que le den me gusta La foto de ella Y tú no Que ella se puso bonita No para ella Ni para el otro Que le dio me gusta Se puso bonita para ti Pero tú Estás tan metido En la unción En el poder En meterte en la vida ajena Estás metido En el ministerio Que se te olvidó Como Adán Su primer ministerio Lo que tenías que cuidar Que era su casa Su familia Ya los pastores Que están aquí Que yo ando Corrigiendo pastores En estos días Que yo puedo No vaya usted A hacer lo que usted No puede Espere su rango Como un cabo De que va a hablar Con un coronel Usted va a hablar Usted tiene que decir Mi señor Me da permiso Rango a rango Yo puedo hablar Déjeme hablar a mí Déjemelo a mí Que ellos conmigo Caben Deje su cosa De que Ay la iglesia Va a hablar Si yo salgo Conmigo Porque hablen Si usted no coge De la ofrenda Hablan Si coge de la ofrenda Hablan Porque vamos a gozarlos Hablen con gusto Hablen con gusto Alaba Voy a pasar El año entero Bregando con ustedes Agatando saliva Con ustedes Poniéndome viejo Poniéndome barrigú Calvo Y diga que yo No puedo decir un día Mi amor Nos fuimos Para un risol Barón Eso es del diablo Pues entonces Que el diablo Cuando yo llegue Que se vaya Porque si es del diablo Llegué yo Alábele que él vive Alábele que él vive Alábele que él vive No que la cama Dije que 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 Escucho un barón Que me dio una vez Dije Hermano Me saltó un barón Gente que nunca Prendía en una vela Ahora saben de satanismo Barón Hay demonios En los risoles En esa cama Hay malicia Le digo yo Barón Pero esa bendita Sábana se lava La fiebre O sea que los demonios Se quedan en la sábana Que demonios raros Son esos Que que se quedan En la sábana No en los cuerpos A mí Yo le di al barón A mí Mi papá era San Juanero Hermano Y la gente De San Juan Sabe que aquí No corre Vuela Allá aprendían Estambela También En mi casa Allá soy Mi abuelo En San Juan De la Maguana Maguana arriba Tenía unos Unos solares Por ahí Que si usted Entraba hermano Usted entraba En ese solar Y nunca salía Hasta que él No lo sacaba Ah si Si usted Le comía un guineo De esos Hasta ahí Llega usted Y siempre Siempre Yo no sé Que pasa Pero siempre Habían guineo Un guineo Como 5 o 6 guineo Maduro Siempre Ese guineo Nunca se podrían Preparado Para la gente Y un bendito Gallo Me acuerdo Que él tenía Un gallo Grandote Y un día Un sobrino De él Se lo comió Y yo no me escuchaba Esto se le puso Grande Usted me va a hablar A mí de brujería Si a la edad De 7 años A mí se me aparecieron Las 70 Que se yo Que cuanta división Africana A decirme Lo que Y uno Que le decían El viejo Que se me apareció Que era Satán Que el Señor Los reprenda Cuando yo oigo Gente hablando De brujería Yo digo Será de Marvel Están viendo películas Hermano Usted tiene acrito Si usted va a un hotel Y el diablo está ahí Y en el que usted llega Él suelta el hotel Y se va Se va Porque Porque como El hotel es para los impíos Los ríos son para los impíos Agarra a la mujer suya Y dile Mire me ponte una farda Que no se suba En santidad Porque nunca vamos a perder La santidad Porque hasta en el río Somos santos En la piscina Somos santos No que no se puede Que no se puede bañar Con ropa Esos son ustedes Yo pagué aquí Límpialo Échenle cloro Pero yo me voy a tirar Con lo mío Alábala que él vive Sea santo Pero por favor Disfrute Salga con su familia Sin pecar Sin faltar al respeto En santidad En justicia Pero disfrute De la naturaleza Que el Señor le dio Ahora tal y que la playa Es pecado Señor reprenda al diablo Porque decimos Que es pecado eso Pero no decimos Que es pecado Habla mentira Que es pecado Agarrar las redes sociales Para matar a tu hermano Entonces es pecado Ir a la playa Que fue Dios Que lo hizo Y Jesús bautizaba Por ahí Pero somos tan hipócritas Porque hasta bautizamos En la playa Bautizamos en el río Y es del diablo Ay Dios mío Ayúdame padre A mí me va de una cosa Yo por eso le digo Al Señor Señor llévame ya Para que yo estoy vivo Ya Tanta gente buena Que se han ido Llévame Hermano Que la playa es pecado Y yo los otros días pasé Y un grupo de hermanos Sana doctrina Estaban bautizando ahí Y hablando en lenguas Digo yo pero Ahí se bañan los mundanos Viste Que cuando tú tienes La mente de Cristo La Biblia dice Que el espiritual Juzga todas las cosas Más él No es juzgado de nadie ¿Por qué? Porque el que tiene La mente de Cristo Bendito sea el Señor Sabe Que no importa Donde tú estés hermano No importa Yo soy evangélico Luz En medio de la tiniebla Por eso la Biblia dice No te pido Que lo aparte del mundo Solamente te dije Que lo guarde del mundo Porque lamentablemente Hermano Usted y yo Estamos aquí Lamentablemente Pero no somos de aquí Para que usted entienda Una cosita simple Nosotros somos Como el pecado En el mal El mal es salado Pero cuando sale Usted tiene que echarle sal O sea nosotros No nos salamos Eso es lo que tú Uno tienes que hacer Es cambiar La verdad de Dios Por la mentira Hablar la verdad Aunque le duela A quien le duela Los pastores que están aquí Usted tiene una iglesia Si no lo quieren invitar A otro lado Que no lo inviten Usted tiene una iglesia Háblele la verdad A su congregación Simple No quiera meterse En iglesia ajena Hable ahí Donde usted estaba Ahí fue que lo pusieron Ese es su bojío Cuida el bojío suyo No cuida el bojío ajeno Cada uno de ustedes Son militares de este reino Cuide la frontera Párese Y cuando alguien Diga algo antibíblico Páralo afuera No espere Que se vaya Para usted Dale a la lengua Que va a conseguir Acción Jara Que va a conseguir